Para nosotros es una gran satisfacción haber podido recuperar esta área verde gracias a la gestión de nuestro alcalde, Jean-Pierre Combe Portocarrero, que tomó la decisión de escuchar a los vecinos y hacer que hoy día prácticamente ese terral esté convertido ya en un área verde en su totalidad. Estamos viendo el día de hoy, por ejemplo, ya que se está realizando una actividad de niños. Eso es lo que quería la vecindad, tener un espacio donde le demos oportunidad para que los niños, para que los adultos mayores, los jóvenes puedan realizar actividades deportivas, pero también actividades culturales.